La película comienza con el general Douglas MacArthur en el puerto de Tokio, recibiendo los detalles del avance de una operación. Luego vemos escenas de la ocupación de Corea del Norte en Corea del Sur. En 1950, Corea del Norte invadió el sur con el apoyo de los soviéticos. Dos días después, el presidente Truman de Estados Unidos designó al general Douglas MacArthur como jefe del comando de la ONU. El resto de Corea del Sur caería dentro de un mes. Para cambiar el rumbo de los eventos, el general MacArthur ordenó una operación encubierta llamada Operación Rayos X. Una semana antes, en un tren a Incheon, el capitán surcoreano Jan Jaxu y sus hombres mataron al soldado norcoreano Park Nam-choo. Luego, el teniente Ryu Yan-chang los recibió con un saludo. El capitán Yang se presentó como Park Nam-choo y el teniente Ryu los llevó al campamento para ver al comandante de defensa. Mientras tanto, en el cuartel de la ONU en Tokio, el general MacArthur recibió información sobre el comandante de la fortificación en la isla Volmido, que es el comandante Lim Gaijin. Más adelante, el comandante Lim se reunió con el capitán Jan, quien fingió ser Park Nam-choo. En el informe del teniente Ryu sobre la defensa en Incheon, el capitán Jan preguntó sobre la ubicación de minas navales. El teniente Ryu no respondió y el comandante Lim le dio una respuesta indirecta. Entonces el capitán Jan pidió una copia del mapa donde estaban las minas, pero el comandante Lim le dijo que informaría él mismo al jefe supremo. Luego de la reunión, informaron a la unidad de inteligencia encubierta coreana. El capitán Sayo Jin-chil recibió el informe y contactó al cuartel general de mando para retransmitir la información. Entonces, el general MacArthur ordenó priorizar la búsqueda de las minas navales. Después vemos al capitán Jan asistir a una celebración de victoria. Camino al festejo, ven la luz de un faro. En la celebración, el comandante Lim presentó al capitán Jan como Park Nam-choo y luego hablaron de un profesor de la Universidad de Moscú que mató a su hermana porque era cristiana. Después, el comandante Lim le preguntó a una mujer llamada Chai-san si haría lo mismo a su tío si supiera que él es cristiano, a lo que ella respondió que sí. Hizo la misma pregunta al capitán Jan, pero no le gustó su respuesta. Entonces le pidió el código de su unidad y él lo escribió en un papel. Más tarde, el comandante Lim confirmó con el cuartel la identidad de Park Nam-choo y le dijeron que el camarada Park tenía una cicatriz en la zona izquierda del cuello. Al día siguiente, el comandante Lim visitó a su barbero y le regaló un reloj. Mientras tanto, el capitán Jan y su equipo hicieron una búsqueda del mapa de las minas, pero no lo hallaron. Después, el capitán Jan se dirigió al comandante Lim, que estaba practicando tiro, y le preguntó sobre el mapa. El comandante Lim le pregunta entonces por qué insiste tanto en saber sobre las minas navales. Le apuntó con su arma y la usó para ver la cicatriz de cuchillo en su cuello. Entonces se disculpó diciendo que los espías están en todas partes. Mientras tanto, en la sede de comando de la ONU, el general MacArthur ordenó enviar información falsa sobre la operación de aterrizaje. Luego se le notificó que los agentes en la operación todavía no conseguían el mapa. Al mismo tiempo, en el cuartel norcoreano en Pyongyang, vemos que el comandante supremo recibió la información falsa. De vuelta al campamento, los agentes de la misión de inteligencia recibieron la orden de acercarse más al comandante Lim. Luego, vemos que el comandante Lim y el capitán Jan hablan sobre un ataque de los estadounidenses a Incheon. Resulta que el comandante Lim planteó esa posibilidad al jefe supremo, pero este no le creyó porque no tenía pruebas. Entonces, el capitán Jan le dice que le creyó. Luego, el general MacArthur se reunió con funcionarios en la sede del comando de la ONU en Tokio, mientras que el jefe supremo tuvo una reunión con sus funcionarios en Pyongyang. En el comando de la ONU, el general MacArthur explicó su plan para entrar en Incheon. El general Vandenberg se opone diciendo que es un plan suicida, pero MacArthur insiste en que es la mejor jugada. Mientras tanto, en Pyongyang, el comandante supremo plantea las contramedidas en caso de un ataque de los estadounidenses. El comandante Lim interviene insistiendo en que el general MacArthur atacará a Incheon porque quiere ser presidente, y recuperar Incheon será un punto para él. Volviendo con los agentes, recibieron el aviso de que solo tienen un par de horas para conseguir el mapa. Luego, el capitán Jan se reúne con el peluquero e intercambian códigos. Resulta que el barbero es Cho-Suk-Yong, otro agente de inteligencia. Planean el escape con el mapa una vez que lo consigan. Más tarde, el capitán Jan observa una foto de él y su madre, y uno de sus hombres le pidió permiso para ir con su familia. Jan le aseguró que después de la misión, la guerra terminaría, por lo que debía esperar un poco más. Luego planificaron cómo obtendrían el mapa de la oficina del comandante Lim. Más adelante, los vemos ejecutando el plan. Ingresaron a la oficina del comandante y Cho halló una puerta secreta. Afuera los demás distraen a los guardias alineándolos y dándoles órdenes. Mientras tanto, el capitán Jan, el comandante Lim y el teniente Ryu estaban bebiendo. El teniente Ryu decidió volver al campamento. El capitán Jan intentó detenerlo, pero él se retiró luego de un rato. Todos se alertaron al ver al teniente Ryu entrando en la oficina del comandante. Uno lo siguió y le apuntó con un arma, Cho salió de su escondite y también le apuntó. Entonces hacen que el teniente Ryu abra una bóveda donde hallaron el mapa. Sin embargo, el teniente Ryu les disparó a ambos. Los otros soldados también intervinieron. Entonces el teniente Ryu lanzó un encendedor en la bóveda y quemó los documentos. Cho tomó el mapa y trató de apagarlo y escapar, pero fue baleado por el teniente Ryu. Dos de los soldados del equipo escaparon en un auto y dejaron a Cho en el suelo. Luego el teniente Ryu notificó al comandante Lim que el capitán Jan es un espía. Al regresar a la mesa, el comandante Lim contó la historia de un niño norcoreano, el cual huyó a Corea del Sur después de matar a su mejor amigo. Le preguntó al capitán Jan del nombre del niño y él respondió con su nombre. Entonces le preguntó usando su verdadero nombre qué estaba haciendo allí. Ambos se apuntaron con sus armas y lo mismo hicieron los demás. Otros soldados llegaron y comenzó un tiroteo. En la pelea, algunos se sacrificaron para que el capitán Jan pudiera escapar. De vuelta en el campamento, el comandante Lim mató al guardia de turno cuando ocurrió la infiltración. Luego le trajeron dos hermanos a los que confiscaron armas yanquis. Mataron al mayor y el menor habló cuando lo amenazaron con asesinarlo. Le preguntaron quién les dio las armas y éste dio la descripción de un hombre con ojos grandes y un reloj. En otra escena Cho y otros agentes rescataron al capitán Jan. Los llevó a su casa y los escondió en el sótano. Su sobrina, Chai-san, los vio y se asustó al saber que su tío ayudaba a los surcoreanos. Entonces la amordazaron y Cho le pidió que coopere. Antes de irse, el capitán Jan le pidió que entregue un mensaje al capitán de inteligencia en Incheon. Cho estaba por enviar el mensaje cuando un grupo de soldados llegó y lo capturó. Mientras tanto en el sótano, el capitán Jan le explicó a Chai-san que él también fue comunista. Mientras contaba su historia, escucharon un ruido en el piso de arriba. Los norcoreanos entraron a la casa, pero no hallaron la puerta que conducía al sótano. Entonces el comandante Lim mandó ejecutar a Cho públicamente. Chai-san le rogó al capitán Jan que lo ayude y él la dejó usar el túnel que lleva a la siguiente casa. Ella intentó detener la ejecución, pero fracasó. Al verla, un soldado la golpeó, entonces el comandante Lim lo detuvo. Más tarde, el capitán Sayo y otros aliados llegaron. Notificaron al capitán Jan que la operación para recuperar Incheon estaba en marcha y que comenzarían en tres días. Entonces, planearon secuestrar al teniente Ryu del hospital. Al día siguiente, el capitán Jan fue a observar a su madre, mientras Nan fue a ver a su familia. Con la ayuda de Chai-san, quien trabajaba como enfermera, secuestraron al teniente Ryu y escaparon de los soldados norcoreanos. Luego, lo enviaron en avión a otro lugar, usando un gancho y una cuerda atada en su cuerpo. Mientras tanto, el general MacArthur es informado sobre las tropas que llegaban a Incheon y envía un mensaje a los agentes encubiertos para que tomen el faro y los guíen a la orilla. Al informar la próxima misión, el capitán Sayo les pidió comprometerse totalmente. Su reunión terminó cuando vieron la ejecución de sus amigos en público. Más adelante, vemos al general MacArthur en un acorazado de vanguardia surcando las olas. Cayó la noche y el general MacArthur ordenó bombardear la isla Volmido. También se le notificó el plan del capitán Yang. Él y su equipo irían a hacer reconocimiento, mientras que el capitán Sayo y sus hombres tomarían el faro. Cuando el are esté despejada, el capitán Yang dispararía a una bengala para que el general MacArthur proceda. Mientras tanto, Chai-san se ofreció como enfermera voluntaria para Corea del Sur. Prometiendo regresar, el capitán Yang y los otros fueron a la isla Volmido. Luego vemos al capitán Sayo y su equipo tomar el faro y encenderlo. Mientras tanto, el comandante Lim y sus hombres esperaban que cesen los disparos. Cuando el general MacArthur vio la luz, ordenó un alto al fuego. Entonces el comandante Lim aprovechó la oportunidad y ordenó colocar las bombas en la playa y atacar el barco de vanguardia donde estaba el general MacArthur. Al enterarse de esto, el capitán Yang y su equipo deciden detonar las bombas antes de que los estadounidenses pisen la isla. Uno de ellos saltó del vehículo y se dirigió a la playa, matando a los enemigos en su camino. Mientras tanto, el capitán Yang disparó a los depósitos de artillería, provocando una reacción en cadena de explosiones. Desafortunadamente, el comandante Lim sobrevivió. Por otro lado, el soldado que saltó del vehículo estaba rodeado de enemigos. Entonces detonó una bomba y se mató junto con ellos. En ese momento, el vehículo del capitán Yang recibió el disparo de un tanque conducido por el comandante Lim. Esto hirió de muerte a su compañero. Entonces el capitán Yang disparó la bengala. Al ver la señal, el general MacArthur inició la operación Chromite. El capitán Yang recibió un disparo del comandante Lim. Un compañero intentó ayudarlo, pero el comandante Lim acabó con él. El capitán y el comandante se dispararon mutuamente. Y cuando el comandante estaba a punto de ejecutar al capitán, se le acabaron las balas. En ese momento, el capitán Yang mató al comandante. En su lecho de muerte, el capitán Yang le habló a su madre, deseando estar a su lado. Las tropas llegaron a la playa y Chai-san buscó al capitán Yang, pero ya estaba muerto cuando ella lo encontró. El general MacArthur también llegó y saludó militarmente al capitán. Después de esto, Corea del Sur fue liberada. Mientras observaba la marcha de los soldados, la madre del capitán Yang sabía que vivo o muerto su hijo siempre estaría a su lado. Entonces, vemos los miembros sobrevivientes del equipo hablando de por qué participaron en la guerra. La película termina con una foto real de las 15 personas detrás de la operación Rayos X. Gracias por ver nuestros resúmenes de películas. Suscríbete, activa las notificaciones y deja un like para ayudar al canal.